Hola, buenas tardes, mi nombre es Katrin Gopresko, tengo 17 años de edad, estudio segundo semestre de comunicación social. Pienso que debería estar aquí, ya que tengo todo lo necesario para estar en esta serie, con por lo menos actitud, talento y buen físico. Además, quiero darle a conocer a Venezuela todo mi talento. Gracias. Gracias.